Muy buenas a todos familia de YouTube, bienvenidos a otro vídeo de mi canal y bueno, en el día de hoy que vamos a hacer, pues sí, sí señores, vamos a tunear el BF Wevil Compact, que madre mía como va este coche sin tunear, fijaros que llevo un ratito dando vueltas con el coche y la verdad es que me está gustando bastante la conducción que tiene, incluso sin tunearlo, así que vamos a flipar cuando lo tuneemos, así que agarraos los pezones porque esto promete bastante. Así que nada, voy a abarcarlo aquí corriendo, es que madre mía como está este cochecito, es que cosa muy fina este Volkswagen, vale, os lo voy a enseñar en la página de acuerdo del Showter San Andreas Superautos que está aquí, venís por aquí, BF Wevil tiene un precio entre 652.000 y 870.000, obviamente, bueno, pues si hacéis la misión de Cayo Perico, o sea, si hacéis, pasáis la misión del DLC, pues os costará esto, si no, pues tenéis que comprarlo por 870.000 pagos, que bueno, eso ya sabréis vosotros, como lo tendréis, porque bueno, para hacer esas misióncitas tenéis que comprar un submarino que está bastante difícil de conseguirlo, no me acuerdo cuánto costaba, yo me lo compré, pero no me acuerdo el precio, creo que era unos 5 millones, corregirme, si me equivoco, chavales. Vale, vamos a ir a Los Santos, que me estaba perdiendo yo, por aquí, vamos a ir a Los Santos, por aquí, por aquí, por aquí, a ver compañero, intenté de ahí, vale, madre mía, que agresividad, a ver, dejarme, que quiero ir a tunear esta maravilla del mundo moderno, es que madre mía, que cosita más fina, es que me gustan estos coches, o sea, los coches clásicos, así, que este de los años 40 o 50, por ahí, creo que lo empezaron a sacar ahí en Alemania, o por ahí, y luego se trucaban para las guerras, y todo eso, es que madre mía, chavales, decirme que esto no es bonito, o sea, vais con clase, os ponéis un trajecito, o comprad este cochecito, y madre mía, sois los dueños y amos de GTA V Online, así que nada, fuera de tontería, vamos a tunear este cochecito, por aquí, bueno, pues esto, freno de carrera, parachoques, a ver, parachoques frontales, que parachoques le puedo poner, que le queden, guapo, mmm, está bien, está bien, oh, qué bonito, este me gusta, porque, chavales, tengo ya el diseño en la cabeza, o sea, que nada, vamos a buscar esto por aquí, le vamos a meter este parachoques por aquí, que es barra protectora de buggy, de acuerdo, parachoques traseros, a ver, cuál le podemos poner, guala, chaval, qué cosa más bonita, o sea, hmm, vale, cuál le ponemos, pues oye, yo diría de ponerle este, jaula baja, o este, pues chicos, le vamos a poner la jaula baja, porque me imagino que se le podrá poner un alerón a este coche, y oye, el coche se merece un alerón, a ver, este está también muy chulo, de acuerdo, si está muy chulo, pero en realidad yo creo que este que lo ponemos por aquí es el suyo, vale, eso es donde lo hemos hecho por ahí, mejora del ecualizador nivel 4, escape, a ver qué escapecito me trae esto, guala, no me trae ninguno así por el lado, tío, molaría que lo pusieran por el lado, pero parece ser que no, así que este le metemos, vale, el mega guijón lateral, vale, le metemos este por aquí, explosivo, nada, chavales, de eso, olvidaros, guau, el tapafaros, yo creo que aunque haya cosas chulas, el tapafaros es el que me gusta, porque he visto muchas películas de la guerra y todo eso, o sea, me gustan las películas de la guerra y siempre llevan este coche, pero lo llevan con el tapafaros este, a ver si lo encontramos, este, este es, chavales, o sea, calcaíto, de acuerdo, o sea, le metemos este tapafaros por aquí, capó, le metemos, a ver qué capó, yo creo que le vamos a meter el simple, o sea, a ver, le podemos poner este, de color secundario, pero yo creo que se lo vamos a dejar, el capó no le ponemos nada, accesorios para capó, guau, guau, o sea, está guapo, pero en realidad no le voy a poner este, vale, dejamos esto por aquí, estándar, le ponemos el clasón de payaso, importantísimo, luces, faros, tenemos luces de xenón, kits de neón, diseño de león, hay que ponerse lo ante atrás y laterales, color de neón, chavales, ponerle un rojito, o sea, estoy diciendo que, cómo puede quedar mejor el coche, o sea, y no se va a quedar en blanco, o sea, el color ya lo tengo más que decidido para este coche, a ver, cubierta, cubierta, aquí tenemos cubiertas, que bueno, si molan coches con cubiertas y demás, pues podéis poner las que queráis, o sea, tiene bastantes cosas que están muy chulas, y este, este, esta cubierta me recuerda a una película que había de un Volkswagen, tío, así, un cubracha de estos, y no me acuerdo cómo era, era de una chica que era piloto o lo que sea, vale, nada, matrícula, vale, ponemos amarillo sobre negro, importantísimo, pintura, color principal, vale, buscamos un metalizado, de acuerdo, chicos, y tenemos que crear un rojo torino, creo que era el color que yo tengo pensado, no, rojo fórmula, perdonadme, rojo fórmula es suyo, de acuerdo, ponemos el rojo fórmula, nacarado, pues, era un rosa, rojo teja, es que no sé, no sé qué color era el que le, rosa fuerte, rosa físter, no, era un rojito, era un rojito que le quedaba muy, muy, muy apetecible, que era un rojo teja, creo que es, vale, le tenemos nacarado a un rojo teja, y el color secundario, pues, yo creo que lo único que nos va a dejar es ponerle un rojito, aunque mira, tenéis aquí una combinación de colores impresionante para este coche, o sea, podéis fliparlo con el coche, poner unos colores bastante, bastante chulos, pero bueno, yo en este caso le voy a poner un rojo fórmula, porque vais a flipar cómo queda este coche al final del vídeo, vale, esto ya lo tenemos hecho por aquí, color de alta pecería, hay que ponérsela en negra, fundamental, chicos, porque ahora veréis que cuando ponemos la jaula anti-vuelcos, se le va a cambiar el asiento, y le tenemos que poner la jaula y asientos de carbono, o sea, eso es importantísimo, le da un caché muy, muy, muy alto al coche, y bueno, vamos a ver, techo, vale, techo, vale, podéis, yo lo enseño, ya vosotros, pues, eso, decidís cómo queréis poner el coche, si lo queréis poner más obvio para el GTA V Online, para estar echando una risa con los colegas, pero yo en este caso, pues, quiero hacer un coche de competición, vale, le ponemos lámina solar principal, o sea, secundario, no hay diferencia, y nos cuesta 700, vender, a ver cuánto no darían por él, vale, faldones, a ver qué faldones le pude poner a esto, o sea, está muy claro, o sea, ese evidencito de gasolina, le queda ahí niquelado, o sea, me gusta bastante, aquí todo terreno, vale, le ponemos ese por ahí, y vamos a ver los alerones que tiene, este me gusta mucho, tío, sí me parece muy de discoteca, así, para apoyar las bebidas alcohólicas, pero, este es el que me ha gustado, o sea, se va a quedar, alerón aerodinámico extremo, vale, le ponemos ese, suspensión, le ponemos suspensión de carreras, porque fijaros, fijaros en una cosa en las ruedas, cómo se va doblando para los lados, de acuerdo, o sea, suspensión de carreras, total, le ponemos ese, transmisión, transmisión de carreras, turbo tuneado, ruedas, vale, tipo de ruedas, nos tenemos que ir a la, creo que era bólido, de acuerdo, llanta de serie, y le vamos a poner unas que son estas, de acuerdo, las classic road, que estas son muy buenas, me gustan mucho para, bueno, para este tipo de coches, y nos permite, pues, ponerle, a ver, un rojo, no, tío, creo que le quedaría bastante bien un amarillo por la parte delantera, que también lo tiene amarillo, de acuerdo, lo ponemos, a ver, creo que es ese, no hay naranja, vale, le ponemos un amarillo de carreras, de acuerdo, chicos, le queda mejor que el amarillo, vale, le ponemos el amarillo de carreras, vale, ya nos quedaría las ventanillas, chicos, y el coche como que ya estaría acabado, o sea, tenéis un pepinaco, de coche, que flipa es, o sea, a mí, este coche, me parece, guau, flipante, o sea, es que, fijaros, que bestia, o sea, es una maravilla, de, de la modernidad, o sea, fijaros, guau, la vamos a probarlo, a ver, creo que lo, el volumen del juego, lo tomo a tope, vale, venga, vamos a dar una vuelta, espero que disfrutéis del sonido de este coche, como yo, porque es una maldita locura, chicos, que fijaros, como zapatea, tío, es que, guau, chaval, a ver, y la verdad es que, bueno, parece que no se va mucho, el coche, parece que, responde bastante bien, o sea, me gusta, o sea, chavales, mis dieces, gracias GTA V Online, que cuando meten un coche, que no me gusta nada, y me gasto dos millones en tunearlo, y digo, madre mía, o sea, aquí engaña, chavales, a ver, guau, chaval, como va esto, esto va como un tiro, chicos, o sea, va muy, 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 muy bien, eh, ¿sabéis qué? voy a terminar ya pronto el vídeo, tengo ganas de echar unas carritas con este coche y poder probarlo, chicos, porque la verdad es que, si ya, bastante bien, a ver, no sé, un parkour, tío, me pongo un parkour, tío, para probarlo, no sé, no sé, no sé, espero que haya gustado un montón, tío, este, este, este videíto, porque la verdad es que, oye, he disfrutado con este, con este tuneando coches en GTA V Online, porque a veces subo cosillas que no me gustan mucho, o sea, a lo mejor algún coche de la calle y todo eso, que a vosotros sí os gusta, pero a mí no me gusta, a lo mejor algún coche, pero, oye, hay que ser sincero, chavales, si os mola, yo subo todos los tuneando un coche de GTA V Online, que, que pueda, o sea, aunque no me guste mucho el coche por las características que tengas, pero, yo creo que, en mi canal, lo que más vaya a encontrar va a ser, pues eso, muchos coches que, que nunca, al 100% de la gente le va a gustar un coche, a lo mejor al, como cuando subí los kart, estos, que, que subí, a hubo gente que se le interesó, otra que no, pues obvio, es así, no todo el mundo tiene los mismos gustos, pero, bueno, chavales, estaba hablando un poquillo con vosotros, mientras conducía esta bestialidad, y, chavales, muy recomendable, por el momento, ya os diré, voy a intentar meterme en una carrera, para probarlo al máximo, pero, muy buena pinta que tiene este coche, es que flipáis, y encima es precioso, que ni siquiera lo he enseñado, tío, ni siquiera lo he enseñado, pero es que es algo precioso, chavales, madre mía, así que nada, chavales, muchísimas gracias, por, por la visitilla al vídeo, darle un like, ya que estáis, y si no estáis suscritos, también me ayudaría mucho, si, pues eso, os suscribís, así que nada, un abrazo muy grande, compañeros, y nos vemos en siguiente vídeo, chao.